hola amigos de hogar tv yo soy paola lozano esteticista cosmeatra y fundadora estética pro el día de hoy les voy a contar la importancia de la limpieza facial empezando porque debe ser nuestra rutina de cutis debe ir incluida en esa rutina para que se nos vea los cambios progresivamente para que nuestro skin care dure y programe super la piel para que luzca sana en este caso la limpieza facial profunda nos puede ayudar para retrasar el envejecimiento prematuro las manchas los brotes puede quitar estas impurezas que nos permiten que se nos tapen los poros por otro lado se usan equipos de alta tecnología para generar nuevo colágeno revitalizar la piel nueva lastina que es el pegante de la piel para que no generes flacidez entonces se nos va a caer la piel y se nos va a ver muy arrugada en los jóvenes hay muchas consultas porque hay mucho brote uno porque tuvimos la pandemia y el tapabocas nos generó muchas toxinas muchas bacterias muchos hongos si es ahí por la importancia de tener una buena rutina y entre ellas la limpieza facial profunda para indicarte una rutina adecuada de acuerdo a tu necesidad y que debe seguir en tu casa día a día es importante acudir a un profesional ya que te pueden generar más daño en tu piel porque la tallan con los equipos que no deben o te ponen una rutina que no es ideal ni para tu edad ni para tu protocolo de piel entonces es muy importante que vayas a lugares que de verdad son profesionales que le pongas tu rostro a alguien que sabe de piel por otro lado también debemos saber que los equipos de alta tecnología nos van a generar una nueva piel nos la va a ayudar a sanar manejamos láser que lo que hace es es antibacterial antiséptico entonces te va a ayudar mucho con las con las bacterias con el acné y con el brote debes tener en cuenta que la limpieza facial es con debe ser constante el profesional él es el que te va a indicar cada cuánto se debía hacer una limpieza porque no se puede ni muy seguido porque podemos generar manchas ni se puede muy a mucho tiempo porque también se van a generar y se nos van a volver a tapar los poros por la misma naturaleza que tu piel va a empezar a sacar toxinas qué pasa con los puntos negros de la nariz estos puntos negros debemos entender que hacen parte de la piel de la nariz que son protectoras de la piel de la parte cutánea de nuestra nariz y el profesional te va a indicar una rutina para que no se pongan negra los poros y no generen esos puntos negros se llaman en este caso filamentos sebáceos y se pueden tratar con una rutina adecuada en la limpieza facial profunda hay muchos tipos de pieles que nos llegan cargadas con maquillajes comedogénicos que quiere decir que se nos quedan impregnados en los poros y esto lo que hace es generar muchas toxinas brotes hongos cutáneos entonces lo ideal es tener una impecable rutina antes de poner el maquillaje y después de la rutina del maquillaje debes tenerlo anticomedogénico o por favor dermatológico si de buenas marcas ir a un lugar donde de verdad sean de buena calidad o la limpieza facial se puede realizar a partir de los 11 años como prevención en este caso se va a hacer más que todo una hidratación facial se va a tratar la piel donde ya se está empezando a generar un brote como tal y se le va a indicar una rutina de acuerdo a su necesidad de cada persona de su edad debe ir acompañado de un adulto también en este caso se le debe indicar que puede ser un poco dolorosa la limpieza ya que se tallan esas toxinas de sus poros se van a limpiar entonces puede generar un poco de dolor pero pues es manejable todos nuestros equipos te van a cerrar los poritos los van a contraer para que no sigan generando esas toxinas tan pronto porque somos seres humanos y nos va a volver a salir toxinas entonces la idea es retrasar ese proceso para que te dure mucho más esa limpieza entonces se te va a indicar una rutina que debe seguir en la mañana y en la noche pero eso lo indica el paciente de acuerdo a cómo se comporte tu piel en ese momento amigos de hogar tv los invito a cuidarse su cutis de a cuidar su piel a ir donde profesionales en este caso nos puedes contactar en arroba limpieza facial pro en este lugar tenemos muchísimos beneficios como profesionales capacitados te podemos indicar una rutina te hacemos seguimiento pos sesiones y cuántas sesiones debemos hacerte de acuerdo a tu necesidad tenemos muchísimos protocolos de acuerdo a lo que tú necesitas manejamos para diferentes edades entonces los esperamos en www.esteticapro.com.co en arroba limpieza facial pro vas a encontrar tu valoración gratis solicitala tenemos el whatsapp 3 16 4 59 0 9 23 donde podrás conseguir más información de esto te esperamos gracias por contar con nosotros el día de hoy cualquier consulta estamos para servirte chao chao y